Sí, recibimos la semana pasada 100.000 pesos para el Tiro Federal Argentino, para la construcción de baños, que era un programa que habíamos presentado también allá por marzo o abril, del programa Vínculos, del Ministerio de Seguridad. Así que, bueno, contentos porque el dinero va a ser administrado por la comuna y la institución se va a encargar de la mano de obra y de la construcción, así que, bueno, nosotros, porque la rendición la tenemos que hacer nosotros desde la comuna. Así que, bueno, otro aporte más importante. También recibimos 20.000 pesos para el Colegio Santa Ana, la Escuela de Educación Técnica, para este programa Miremos Juntos, que es para la construcción, o sea, el dinero se destina para la compra de herramientas, para la construcción de bicicletas tándem, para personas no videntes, y recibimos también 20.000 pesos para el Instituto Mi Patria, para los gastos que empiezan a correr ya para el festival del próximo año. Así que, bueno, realmente muy contentos. Con relación a estos aportes, digo, la necesidad de aceitar los vínculos con el Estado provincial, ¿no?, para que lleguen en mayor medida. ¿Cuántas ventas de pastelitos o de polladas hay que hacer para 150.000, para 40.000, para 100.000 pesos? No, tal cual, tal cual. Todo lo que está a nuestro alcance, nosotros, como lo dije muchas veces, lo que no conseguimos por gestión, lo conseguimos por cansancio. Todas las puertas habidas y por haber, viajamos todas las semanas a Santa Fe, y bueno, y eso es lo importante. ¿A las instituciones se les ayuda a todas? Digo, ¿hay un cronograma de ayuda determinada? No, en realidad no. Lo vamos manejando mes a mes, o bimestralmente, depende de los aportes. Sí lo vamos haciendo con aportes chicos, por ahí desde aquí, desde la comuna, montos muy pequeños, 5, 6, 7.000 pesos, eso sí lo hacemos desde la comuna, y cuando son montos mayores, bueno, ya directamente pasa algún subsidio de parte del vicegobernador o de la diputada Victoria Tejeda. ¿Quiénes hay una relación fluida, afortunadamente? Tal cual, tal cual con ella, sí, muy buena. Que casualmente esta mañana me avisa que está aprobado otro programa de la provincia, que se llama otro programa de vínculos, que habíamos gestionado nosotros también, que es un aporte de 150.000 pesos para el club deportivo Gessler, para el techo. El año pasado nosotros le habíamos conseguido 300.000, exactamente. Con eso se compró todo el material para el techo. Y ahora lo que resta es una parte de material muy chiquita y la mano de obra. Así que estimamos que fin de año, primeros días del año que viene, también vamos a tener ese dinero como para poder terminar esta estructura que hace tantos años está abierta y sin poder terminarse. Estamos hablando de que tal vez algunas instituciones reciben un monto de ayuda mayor porque tal vez contienen a mayor cantidad de gente y requieren esa ayuda del Estado. Exactamente, por eso este mismo programa Vínculos es para eso, es para concentrar los aportes más importantes, son para las instituciones donde mayormente se concentran la mayor cantidad de participantes. Estamos hablando del salón de usos múltiples que está a la vera de calle San Martín. Exactamente, es el salón que está a mano derecha, que está pegadito a la cancha de fútbol. Así que, bueno, muy contentos. Y también me olvidaba de comentarte que también tenemos aprobado un fondo de obras menores por un importe cercano a los 200.000 pesos para la compra de Luminaria LED en toda la calle San Martín. Que a su vez también nosotros firmamos el convenio con la provincia del programa Santa Fe Ilumina, que ese programa estimamos que vamos a tener casi entre un 80 y un 90% de la localidad con Luminaria LED. No solo calle San Martín, todo el pueblo. No solo calle San Martín, sino todo el pueblo, que estimo que va a ser también para el próximo año. Estos 200.000 pesos entonces de obras menores se suman a este porcentaje que no ingresaría en el programa anteriormente mencionado. Exactamente, con estos 200.000 nosotros hacemos solamente calle San Martín y después con el programa restante que firmamos hace unos 15 días atrás, estimamos que vamos a estar muy cerca de hacer la totalidad del pueblo. ¿Cuándo comienzan con esta tarea, con esta obra? Nos tienen que llegar los recursos. Estimamos también que puede ser a fin de año porque ya está aprobado hace 40 días la resolución. Así que estimamos que para fin de año puede llegar el dinero como para hacerlo de San Martín solamente. Como son años electorales, hay muchas expectativas de que se acelere en la llegada de fondos y no se patina hacia adelante, como se dice vulgarmente. No, lógicamente. Pero yo te voy a decir algo. A mí en lo particular yo no puedo decir absolutamente nada. Nosotros cada gestión que hicimos, y a pesar de que soy nuevo, que recién no hace un año, hemos tenido muchísimas respuestas. Muchísimas respuestas. Nos gestionamos, nos movemos permanentemente, viajamos, golpeamos. Lo que no lo podemos conseguir por gestión lo conseguimos por cansancio. Pero bueno, de eso se trata. Uno trata de conseguir la mayor cantidad de cosas para un pueblo. Aquí somos 900 habitantes, es un pueblo muy compacto. Y bueno, entonces tenemos que tratar de al menos movernos como para poder traer la mayor cantidad de cosas. Y bueno, entonces tenemos que tratar de hacer un tipo de cosas.